Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB, y estas son mis redes sociales para que me sigan. Cuando se presentó la noticia sobre Regiotrán Norte para carga y pasajeros, empezamos recopilando la información oficial disponible en ese momento, y analizando la situación con base en ello. Surgieron preguntas que era necesario elevar a las entidades encargadas, en este caso FINDETER, y al mismo Consorcio Estructurador. Todo esto resultó en una petición formal, de la cual ayer obtuve respuesta. Contexto. En las etapas de maduración de un proyecto, se pasa de la idea a la prefactibilidad. Allí se determina en una matriz multicriterio con puntajes cuál es la más conveniente. Entonces se trabaja en esa selección en la factibilidad, y con ella se procede a la estructuración técnica, legal y financiera, para finalmente contratar la obra. Esto nos deja estudios de ingeniería básica avanzada, no fase 3, pues típicamente los estudios de detalle son elaborados por el contratista de obra, en su etapa de preconstrucción. ¿Y los estudios de prefactibilidad? Esta pregunta surgió para muchos, a los que técnicamente nos gusta analizar la metodología y lista de alternativas, que llevaron a dejar lo que en el objeto del contrato decía claramente, carga y pasajeros, para descartar carga y dejar solo pasajeros. La respuesta a la petición. No les voy a leer en detalle todo, porque básicamente los videos que tenemos sobre el tema, además de la socialización, nos presentan lo que quieren hacer. Les leeré la parte final de la respuesta a la petición. Comillas. Luego de terminar la fase de estudios, se iniciará con la fase de gestión ante las entidades nacionales, con el fin de conseguir el aval técnico por parte del Ministerio de Transporte, el DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente a que se cuente con la aprobación del proyecto de factibilidad, el proyecto pasará a su siguiente fase de licitación, diseños definitivos y construcción. Precisado lo anterior, y en relación a su solicitud de facilitar los estudios de prefactibilidad, es de señalar que los estudios aún están en proceso de revisión, y por tal razón, son de carácter confidencial entre las entidades públicas, los consultores e interventores, en el entendido que estos se convertirán en un pliego de licitación pública, y aprobarse su proyecto para su siguiente fase. Por lo tanto, la información será general para todos los interesados, y se dará para el conocimiento de la comunidad oportunamente. Cierro comillas. Conclusión, la prefactibilidad se está desarrollando dentro del alcance de este contrato, por ello no existe manera en esta etapa del proyecto como interesados de conocer nada más allá de lo públicamente conocido. Sin embargo, dentro del anexo técnico del contrato, que finalizará sus estudios a final de este año, según me respondió Findeter, encontramos tres alternativas que deben considerarse como mínimo, a presentar en la estructuración técnica. Paso a leer textual, comillas. Alternativa número 1. Implantar un tren ligero con trocha yárdica con el propósito de que tanto el servicio de carga como el de pasajeros, utilicen la misma superestructura. Preliminarmente, la alternativa 1 podría resultar siendo la solución más sencilla y económica. No obstante, los sistemas ferroviarios de pasajeros de trocha angosta, ofrecen una menor capacidad de transporte, y operan a velocidades muy inferiores en comparación con los sistemas ferroviarios de trocha estándar. Adicionalmente, la interoperabilidad de una futura red tranviaria en Bogotá no podría materializarse por cuanto Regiotrán de Occidente está por iniciar el proceso de contratación y su diseño es de trocha estándar. Alternativa 2. A través de la implementación de un ancho de vía dual, se compatibilizaría la infraestructura con trenes de trocha estándar para el servicio de pasajeros y trenes de trocha yardica para el servicio de carga. En términos financieros, esta alternativa va a resultar siendo la menos atractiva, por cuanto se requerirá una inversión adicional en el tercer riel o cuarto riel, así como en las sujeciones de las traviesas polivalentes, que se compatibilicen con la trocha dual. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, es destacable que implantar un sistema ferroviario para el servicio de pasajeros en trocha estándar, ofrece una mayor capacidad de transporte, disponibilidad inmediata de subsistemas ferroviarios, así como de material rodante, y se podría garantizar la interoperabilidad con el sistema Regiotrán de Occidente, para conformar la red tranviaria de Bogotá. En el análisis de un tercer riel, será necesario hacer el análisis de riesgos y responsabilidades de mantenimiento e intervenciones, considerando que las entidades gestoras para carga y pasajeros son de diferente nivel de gobierno, por lo que para cualquier interferencia, desgaste, daño, mantenimiento, etc., sería necesario determinar la responsabilidad de cada una de las entidades, lo que puede dificultar la gestión de la infraestructura e incluso la operación. Alternativa 3. En caso tal que la trocha estándar resulte siendo de propiedad técnica indispensable para el servicio de pasajeros y que se quiera evitar los problemas técnicos que pueden surgir en un ferrocarril con trocha dual, como son desgastes diferenciales, complejos aparatos de vida de difícil mantenimiento, entre otros, se plantea que el contratista analice la viabilidad técnica y financiera de reconfigurar el corredor existente, para que el ferrocarril existente se aproveche y conserve su uso para la carga y paralelamente se construye la infraestructura cuyo uso se destinará para el servicio de pasajeros. Cierro comillas. Nota de cierre. A los demás interesados les confirmo, en este momento no existe documento público de prefactibilidad, pero a más tardar a fin de año sabremos exactamente qué se va a hacer y su costo final. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.